Con Heineken hemos traído los aficionados de España y Suecia a la playa para que puedan disfrutar de ser rivales otra vez. Incluida mi sueca favorita. En breve tendremos este gran partido entre España y Suecia y estaremos aquí para celebrarlo. Cariño, ¿qué piensas? ¿Quién va a ganar? Obviamente Suecia, ¿no? ¿Y tú? ¿A quién vas a apoyar este año? Los mejores. Que en casa somos todos de Suecia. Pero si ni eres español tú. Espera un segundito. Mira la sorpresa que tengo para ti. Muy bien, cariño. Impresionante. Muy bien esa voz. Oye, perdóname, pero creo que te has equivocado. Ese es mío. Ok. Ahora sí. Ahora sí. Gracias. 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 Gracias.